Desde la región oriente del estado de Michoacán, el noticiero Evolución ofrece a la población una reseña de los acontecimientos más importantes registrados a lo largo de la semana. Aquí, los detalles. Bendito Dios se dio. Ya están por terminar de colocar el pasto. Mañana empieza la rehabilitación de todo lo que es los baños, todos los accesos. Y vamos a terminar una techumbre que le faltaron a gobiernos anteriores en la zona oriente para que se vea mejor nuestra vida deportiva y tengamos espacios dignos. Hablamos mucho de evitar la delincuencia, de evitar la drogadicción, de evitar muchas situaciones. Y no habilitamos espacios como estos para que nuestros jóvenes vengan, tengan alguna otra actividad, tengan en qué entretenerse, tengan en qué esparcir su tiempo. Y creo que es una de las horas más bonitas que vamos a dejar de esta administración. Había muchos rumores respecto a que no se iba a cumplir, de que pasaba el tiempo y no se veían acciones, que solamente la maquinaria andaba nada más dando vueltas. Incluso por ahí ya lo utilizaban como tema de campañas políticas, de que no habías cumplido con tu palabra. Hoy vemos efectivamente que se está trabajando. Está por concluirse. Tenemos una fecha ya dispuesta para esta inauguración. Buscaremos inauguración, sea por ahí el 15 de junio, estarán todas las cosas listas. Y vamos a darle para adelante. Bueno, insistir, efectivamente la gente a veces, más los que no creían, buscaban algún pretexto para decir que no estábamos trabajando. Yo creo que me llevo una buena enseñanza de lo que es la preparación desde abajo, que es la base, el filtro, en fin, todo lo que se requiere para poder llegar al término de la colocación del paso. Entonces, pues muy, muy, muy contento. Vamos a terminar esta una deportiva. Me hubiera agradado mucho terminar la otra, pero el tiempo, como dicen en las piñatas, dale uno, dale dos y el tiempo se acabó. Entonces, muy, muy contento. Ya nos faltan nada más escasos tres meses para terminar nuestro periodo de gobierno. Pero yo creo que cerramos con broche de oro, que es esta obra magna, que es la unidad deportiva, el nuevo panteón que está terminado a un 100%, el nuevo panteón de Irimbo, que también no nos creían y lo anunciamos en su momento, y la obra de la lagunita donde ya hemos colocado nuestra escultura y va generando muy buena aceptación. También dicele a la gente, en el tema de la escultura faltan sus retoques, falta que venga el canterero, el que nos la vendió del Trapujagua, hacerle sus últimos retoques, abarnizarla y que ya quede en condiciones para que todo el mundo la pueda apreciar. En el tema de obra pública también, además de estas acciones que ya has mencionado, se tenía también la de infraestructura hidráulica, que es un tema que no has dejado, que desde que lo tomaste lo mantienes y sigues con él, ¿no? Yo creo que el tema de agua potable, hemos tratado de ayudar a Ciencingareo, a San Lorenzo, a Magallanes, a Irimbo, a Pungio. Desafortunadamente la escasez de agua, yo creo que no es un tema nada más ahorita de Irimbo, es a nivel nacional. Entonces vamos a darle para adelante, vamos a tratar de cumplir con lo que más podamos en este periodo, pero sobre todo con un tema muy específico. Necesitamos buscar nuevas fuentes de abastecimiento, tendrán que hacerlo, y entregar una administración limpia, sana, pura, y que le vaya bien al siguiente alcalde. Informo, para el noticiero Evolución, Oscar Villeda.